¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un placer saludarlos, su amigo Joaquín Beltrán, para mandarles un fuerte abrazo a la gente del Instituto José Ramón Fernández y sobre todo desearles mucho éxito en esta preparación. Creo que México necesita un periodismo deportivo más preparado, con mayor conocimiento para tener un mayor profesionalismo. Así que les deseo muchísimo éxito, trabajen fuerte, pónganle todas las ganas y que pronto los veamos a trabajar en los diferentes deportes y en los diferentes medios de este país.